Música 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 Sí, nos acaban de cerrar la carretera Así que vamos a Venir por aquí Música 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 en casa hay que ir con mucho cuidado no saben ni idea de donde vamos pues se tira para donde quiera me he bajado a hacer unas fotos y no sé que está pasando, ¿por qué te has parado? vamos a preguntar ¿no? ah, vale, vale sabayri me gusta esa una negra porque las hace la chica esa son muy bonitas no, pero me gustaría una de estas pero en negro esto es lo más parecido creo que esto es lo más parecido ahhh ahhh depende del tamaño ella lo hace wow muy bien muy bonito ¿de ahí? no, no sé vamos 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 que tardan un montón vamos tres días no, tres días cuatro días super bonita el diseño ¿cómo lo ves? es ¿no? ¿no? no, tres días Maybe I should have something to eat But food won't take this emptiness away Vamos a hacer todo aquí, comunal, ¿no? Sí, la señora esa Todo cooperativo Sí, tendríamos que volver una hora o solo Bueno, tío, va a dejar la mitad de la casa Madre mía Es que pone un kilómetro Ponía un kilómetro Y... Kilómetro no es así No es así Top aventura, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, por favor? Sí Por ahí no habrá que ir, ¿no? Sí Pero por aquí pasan motos, mira No... Bueno, sí, seguramente no Mira, igual por aquí puedes pasar con la moto No... ¿Pues no vamos a llegar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que damos la vuelta? ¿100 metros? ¿Vamos? Sí Yo creo que puedo, pero hay un riesgo, ¿eh? El riesgo de caída en motos es considerable Mira que de mariposas Mira que de mariposas Mira que de mariposas ¿Que lo vas a ir? Mira que de mariposa Mira que de mariposa Sí ¿Eas? Sí ¡¿De mariposa?! Sí Ya Voy a parar, voy a grabar ahora porque no puedo subir. ¿Cómo está? ¿Qué es eso? Muy bien. Muy bien. Un gran gran. ¿Es el que con la laguna dentro? Brilla. Qué bonito. ¿Es el que con la laguna dentro de mi? ¿Hay algo que me duele? ¿Hay algo que me duele? Vamos a volver mañana porque no tenemos ni calzado adecuado ni linternas. No, no. No hay luz. No hay luz. No hay luz. Me duele. No hay luz. Pero igualmente sólo tenemos una ¿verdad? Sólo tenemos la tuya de cabeza. Ay, me duele la cabeza todavía